El empleo municipal de la capital ya tiene el mínimo vital y móvil ya hace rato. No tenemos ese inconveniente nosotros como los municipios del interior. Estamos muy por arriba del salario mínimo vital y móvil, nada más que estamos en la paritaria del año 2021. Nosotros tratamos de manejarnos con los recursos del municipio, de hacer las previsiones presupuestarias. Tampoco estoy de acuerdo en que todos los meses uno tenga que salir corriendo a la provincia a pedir para hacer algunas cuestiones. Creo que hay que trabajar cada municipio con lo que tiene. ¿Doctor Secretaría de la Mujer ya hay nombre? No, lo vamos a definir seguramente esta semana. ¿Cuál sería la situación de cara al comienzo de clases la semana que viene? Bueno, como le dijimos, la buena noticia es que el 8 de marzo comienzan las clases. Hubo acuerdo con el gremio de CIRCA, así que el 8 de marzo, con todos los protocolos ya previstos, va a comenzar las clases. Hay una novedad. Nosotros hicimos un COE municipal docente y tenemos pocas escuelas que son tres. En cada escuela va a haber un médico y un enfermero por cualquier imprevisto. Bueno, usted ha conocido la creación de un nuevo centro de innovación y ha sido criticado por la oposición justamente porque si la municipalidad ya contaba con un centro de innovación. No, 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 no. Es un nodo tecnológico. Son dos cosas totalmente diferentes. Creo que era más un lugar histórico donde hoy está la Casa de Gobierno, más que de un nodo tecnológico. El nodo tecnológico necesita muchísimas otras herramientas digitales, una escuela de conocimiento. Así que eso se va a hacer en la ex cárcel donde estaba previsto. Cuanto al plano de obra pública, el tema de las calles, bacheo, pavimentación, ¿también tuvo énfasis en eso? Sí. Nosotros sabemos que hay un problema en el estado de las calles. Hay que reconocer cuando uno no ha podido, podemos decir, resolver el problema, pero sí nos estamos ocupando. Bueno, el problema del deterioro de las calles, del bacheo, responde a múltiples razones, ¿no? Puede ser el desgaste natural, pero también producto de las refacciones que se hacen en las cañerías de agua. Y llegamos a un acuerdo importante con agua de Catamarca, que ellos tienen que cerrar el ciclo. Cuando van, se paran una cañería, también tienen que bachear. Y el municipio les va a proveer el asfalto. Pero al mismo tiempo, hoy hay ocho empresas trabajando en diferentes sectores de la ciudad, que están también, obviamente, contemplados, complementados con ocho equipos de bacheo del municipio de la capital. Hay que ocuparse. Y tenemos previsto este año, y está en el plan de meta, a faltar 400 nuevas cuadras. Yo hago hincapié en el plan de meta. Bueno, quizás, no muchas veces, alguien que tiene la gestión del gobierno se sienta y dice, voy a hacer esto este año y quiero que me controlen. Y si no lo hago, voy a tener que dar explicaciones el año que viene, por qué no lo hice. Ese plan de meta, que son 50 metas, que no se agota ahí, obviamente, la gestión del gobierno, lo van a tener todos para que cada uno de los vecinos pueda controlarlo, si pudimos llevarlo a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!